Es un gran honor para la Agencia Nacional de Tránsito poder compartir nuestras experiencias de ya casi cuatro años en este proceso. Espero que sea de utilidad para las otras instituciones. ¿Cuáles fueron ya los resultados internos que obtuvieron una vez que empezaron con la implementación del modelo? Mira, como el modelo mismo te instruye, si se quiere, de que tus resultados tienen que ser cuantificables. Entonces, nosotros lo que hicimos es establecer indicadores. Te voy a mencionar dos indicadores que considero bastante claves. El uno se refiere a la percepción de la gestión institucional. ¿Qué medimos en esa percepción de la gestión institucional? Medimos cinco variables. Y aquí traje algunos resultados de las estadísticas que ya tenemos prácticamente tres años evaluando esos resultados. Por ejemplo, en la gestión de procesos, iniciamos en el 2013 con 58% de calificación y ahora estamos al 78%. Es decir, hemos tenido un crecimiento sostenido de un 20%. En alianzas estratégicas, subimos un 17%. En la gestión de recursos, subimos un 21%. Y este es importante, este indicador, en lo que es la satisfacción de los funcionarios, subimos un 15%. En el liderazgo, un 2%. Realmente, esto refleja que las acciones que hemos tomado en todo este proceso han sido efectivas. ¿Cuál es nuestra misión como agencia? Es la regulación y el control. Por tanto, un resultado clave de nuestra misión es medirnos cómo estamos haciendo la regulación y control. Para eso, existe un indicador que se llama el índice de capacidad institucional regulatoria. Este índice de capacidad institucional regulatoria mide cinco variables. Una de ellas es, primero, para emitir una regulación, tú necesitas saber cuál es la problemática, hacia dónde atacar. Entonces, una de las variables te mide cómo tú estás identificando tu problemática. Si lo estás haciendo técnicamente, haciendo partícipe a todos los grupos de interés, y lo siguiente es, bueno, ok, conozco la problemática y sé cuál tiene más impacto dentro de la problemática, pues entonces necesitamos hacer un plan. Y normalmente, para poder llegar a cubrir toda la problemática, no se puede cubrir en un año. Entonces, lo que te evalúa este índice es qué tanto tú estás cubriendo la problemática, si sea en corto, mediano o largo plazo, porque tengas una visión para que toda la institución se prepare para cumplir esas regulaciones. Lo siguiente, tienes el plan, pero necesitas diseñar las regulaciones. Entonces, esta es otra variable. Cómo nosotros estamos diseñando, que comprenda y no queden huecos, ni desfases, ni contradicciones, etcétera, en el diseño como tal. Entonces, eso también es evaluado. Otra cosa que se evalúa es cómo lo implementaste. Muchas veces se emiten las regulaciones y no son socializadas correctamente, no se establecen los mecanismos para que quedan en letra muerta, porque no se establecen los mecanismos tecnológicos, operativos, para que se ejecuten. Entonces, ¿cómo nosotros implementamos? Y lo siguiente es, bueno, ya lo implementé. Entonces, ahora, ¿cómo estoy evaluando la problemática que lanzó la regulación? Efectivamente, nos quedamos solo en emitir la regulación, lo monitoreamos, lo controlamos, pero ¿y se cubrió el objetivo o no se cubrió el objetivo? Esa es otra variable. Y finalmente, otra variable que es importante también es que, si es que una agencia que está haciendo regulación y control, efectivamente, periódicamente revisa sus regulaciones. Muchas veces, por la tecnología, por cambios del entorno, las regulaciones se quedan caducas y ya no son aplicables y quedan como letra muerta. Entonces, debe existir esa dinámica de revisión de las regulaciones. Mira, todos estos variables que te he dicho son una a una, una batería como de 200 preguntas que se van contestando, nos califican. Nosotros en el 2014 alcanzamos un 36% del cumplimiento, ¿ya? Parecería bajo, pero realmente a nivel promedio país están al 25%. Partieron en el 2014. Nuestro presidente quiere que lleguemos al 70%. Si vamos así, lo vamos a llegar. Actualmente, nosotros, la semana pasada justamente hicimos la evaluación del 2016 y estamos al 58%. Es decir, que en este proceso nosotros hemos alcanzado un incremento del 22%. Para nosotros eso es importante porque nos está volviendo como entidad especialista en lo que es nuestra razón de emitir regulaciones y regulaciones de calidad. Pero hay otros resultados internos que creo que no hay que dejar de lado, que son temas que se perciben en agencias. Como por ejemplo, nosotros tenemos una cultura de medir la satisfacción del cliente interno. Otro tema que también es enraizado en la cultura ya es el tema de evaluar la gestión de las direcciones, ¿ya? Mes a mes, cada vez que existen reuniones de staff, se presentan los resultados del cumplimiento de las metas y objetivos de cada dirección y se las categoriza. Otro de los temas importantes que ya es cultural dentro de la agencia es que implementamos la metodología japonesa de las 5S. Ahí hemos tenido experiencias importantes en el sentido de que se han disminuido los tiempos de búsqueda de la documentación, de los materiales, de los insumos, por este ordenamiento que exige esta normativa. Y realmente ha sido muy enriquecedor y ya año a año, ya es el tercer año que hacemos esta implementación y ya todos los años ya la gente sabe que su puesto de trabajo refleja la imagen de la institución. Entonces, realmente esos, digamos que aparte de los indicadores que te mencioné, ya hay avances culturales que es importante que justamente de eso se trata, de la implementación de un modelo de excelencia. Qué bueno saber que no solamente se han quedado estancados en el modelo, sino que han buscado de alguna manera tener otros mecanismos para poder alcanzar la excelencia. Me parece una buena práctica, excelente. Felicitaciones, la verdad, a la Agencia Nacional de Tránsito. Algo que también me pareció interesante, este tema de dar las categorías o calificaciones a cada una de las actividades como se van ejecutando dentro de la institución y darle, se puede decir, un umbral, una calificación de D a quien no está cumpliendo. ¿Y eso es una metodología que hicieron internamente o cómo la están trabajando? No, básicamente fue una metodología desarrollada internamente. De hecho, siempre procuramos que todo quede institucionalizado. Entonces, esto que lo estructuramos lo hicimos en un documento ya, que se convierte en una disposición administrativa. Son niveles muy altos. O sea, por ejemplo, la categoría A es la que supera el 90%. O sea, que son rangos bastante altos. O sea, la excelencia exige eso. Así es. El cuarto nivel no es que está en el 50%, es el 80%. O sea, desde ahí nosotros empezamos a imponer, a poner la vara un poquito alta porque necesitamos que la gente se mueva hacia la excelencia. Y una vez que ya utilizaron todos estos medios, estos mecanismos para evaluarse internamente, ¿cómo aplicaron ya o postularon para que la SNAP pueda hacer ya la evaluación? Ya, mira, nosotros este proceso no lo empezamos ayer. Realmente lo empezamos desde marzo de 2013. En marzo de 2013 nosotros implementamos el plan de excelencia institucional. Se hizo un proceso de planeación estratégica. Ahí aplicamos una metodología que se llama LINC, que es súper práctica. O sea, es práctica rápida y basada en criterio de expertos, con la participación de todos los grupos de interés. Y allí nació la necesidad justamente de que la NT tiene que rubarse un modelo de excelencia. En aquel tiempo todavía no estaba institucionalizado, si se quiere, en el país. El modelo ecuatoriano estaba justamente en proceso de desarrollo. Y nosotros tomamos ahí como referencia el modelo europeo, el EFQM. En función de eso decidimos desarrollar nuestro propio modelo y desarrollamos seis ejes de acción. En cada uno de esos seis ejes de acción desarrollamos actividades y proyectos que tenían visión no solo corto plazo, sino era de los 2013 a los 2017, que aún todavía se siguen ejecutando. Entonces, esto que nosotros ya habíamos iniciado desde el 2013, nos permitió que al momento de que nace el modelo ecuatoriano de excelencia, y justo como el modelo ecuatoriano tiene bastante fundamento con el modelo europeo, entonces para nosotros fue fácil llegar al primer nivel. Entonces, y ahí es importante resaltar, cuando nosotros llegamos al primer nivel, hicimos algo que creo que fue un efecto para integrar a toda la institución. Nosotros emitimos 1.400 certificados, donde le dábamos a cada empleado, por su jefe inmediato, le decían, ¿sabes qué? Este es tu certificado para tu hoja de vida, de que tú alcanzaste el primer nivel del modelo ecuatoriano de excelencia. Pero yo no solamente le entregué el primer nivel, sino que en aquel tiempo ya nuestra directora, en ese momento, ya había lanzado el compromiso de que en los 2016 vamos al segundo nivel. Entonces le entregamos este certificado y lo comprometimos para llegar al segundo nivel. Entonces, realmente desde allí es importante, las cosas se logran con la gente. En las instituciones no hay, o sea, las máquinas funcionan también con la gente. Entonces, de esa manera nosotros involucramos a la gente, empezamos a cerrar las brechas que teníamos en el primer nivel, y una vez que ya cerramos las brechas, formamos nuestro equipo de autoevaluadores. Ahí también fue importante de que en el equipo de autoevaluadores seleccionamos con pinzas al perfil del autoevaluador. Porque la idea era tener un equipo multidisciplinario. Teníamos un administrativo, teníamos uno de planificación, uno de la cadena de valor, uno de una agencia. O sea, tratamos de ser muy enriquecedores de equipo de autoevaluadores para poder tener una buena calidad de la autoevaluación. Y logramos alcanzar, perdón, 310 puntos. Como el segundo nivel requería, entiendo, 300 puntos, alcanzamos el puntaje requerido. Entonces, en ese momento nosotros decidimos postularnos al segundo nivel. Pues fue una fiesta también en la agencia. Y igualmente, hay que tratar de ser consistentes siempre en todo el proceso. Esto de aquí, de la implementación del modelo, es repetir, repetir y mejorar, ¿verdad? Entonces, cuando logramos el segundo nivel, igualmente volvimos a emitir 1.400 certificados en donde cada persona tuvo su segundo nivel y va a ir, si sale de la agencia, ya tiene que, en su currículum, que fue parte de la implementación de un modelo. Y otra institución, digamos, que quiera enriquecerse de su experiencia, lo puede hacer y él lo puede demostrar. Entonces, básicamente así fue nuestra historia, digamos, de cómo llegamos al modelo, al segundo nivel. Brevemente, ¿cuál es el plan de mejora que tienen de aquí, no sé, al 2017? Por ejemplo, ¿en qué nos habíamos quedado también? En que, bueno, sí, se hizo una planeación estratégica, se hizo un monitoreo y todo. Pero, ¿de qué forma has sistematizado la información para que permanentemente tengas datos del entorno, de los grupos de interés y todo, para que genere las alertas que cuando necesites una revisión de la planeación estratégica? Entonces, eso también lo estamos sistematizando. Otro de los programas que estamos trabajando es en el tema talento humano. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú generabas un plan de capacitación, ¿ya? Pero ese plan de capacitación nunca verificó que esté apuntando a tus brechas personales, no de tu área, no de tus brechas personales, de la persona. Entonces, pero, ¿quién identificó las brechas de tu currículum frente al perfil? Porque no hay la persona que es 100-100, ¿no? O sea, que cumbre todo esto. Siempre tenemos, y el que gana es el que más porcentaje tiene, el que tiene 80, pero siempre tiene una brecha que cerrar. Entonces, es institucionalizar ese tema de que el plan de capacitación sea enfocado a cubrir las brechas de cada persona. Es importantísimo porque de esa manera vamos desarrollando el capital humano que tenemos en la agencia. Otro de los temas, básicamente, nuestro enfoque es mejorar los trámites, o sea, que sean ágiles, lo más automatizado posible. Y en eso, en el 2015, llegamos a mejorar 40 trámites. Nosotros tenemos 200 trámites, aunque parezca increíble, son 200 trámites que tenemos en la agencia. En el 2016, estamos mejorando 50 trámites, ¿ya? Y en el 2017, ya estamos preparándonos para el 2017. Para el 2017, ya tenemos un proyecto aprobado con su financiamiento para poder automatizar y sistematizar 61 trámites más. Con eso, nosotros llegamos a cubrir el 75% de todos los trámites que maneja la agencia, a mejorar el 75%. Realmente, con los recursos que disponemos, que ustedes saben que son bien escasos, es un logro haber llegado a este 75%. Bueno, realmente son tres programas más, pero estos te hablan los más relevantes, ¿no? Muchas gracias. Y con toda esa experiencia obtenida, ¿cuál sería su consejo para cada uno de los participantes de este curso? Muchos de los participantes van a formar parte de los equipos autoevaluadores. Y, obviamente, con todas estas experiencias, sabemos que quienes ya han implementado el modelo nos pueden aportar con algo valioso. ¿Cuál sería su consejo para cada uno de los participantes del curso? Bueno, el primero es la organización. Eso es muy clave dentro del equipo, ¿ya? Compartirse trabajo. Es increíble, pero el proceso es bastante fuerte. La autoevaluación depende de qué tan grande usted lo haga o qué tan pequeña. Pero hay instituciones que se pueden decir, bueno, yo quiero hacer la autoevaluación en las 24 agencias que tengo, en las 54 agencias. El proceso es bastante fuerte y un poco minucioso, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí el consejo es focalizar, elegir bien hacia dónde vamos a auditar. Irse al 80-20, ¿ya? Porque los esfuerzos, incluso por costos y todo, hay que optimizar. Entonces, primero, elijan bien a dónde van a hacer la autoevaluación. Dentro del equipo de trabajo tiene que haber total comunicación. Y otro consejo que les puedo dar es, antes de hacer la autoevaluación en campo, prepararse mucho. Porque así no hacemos perder tiempo a los evaluadores. Y más que nada, y usted también como autoevaluador es calificado. Entonces, lo van a calificar bien o mal por su nivel de preparación para la autoevaluación. Y a la institución, el consejo que podría dar es implementar gestión de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros a veces hacemos muchísimas cosas dentro de las instituciones, pero no las dejamos documentadas. Nosotros tenemos un repositorio que para la autoevaluación llegó a 3.100 archivos. Esto quiere decir que tenemos que instituir una cultura de que las cosas que se hacen tienen que quedar documentadas y accesibles a todo el mundo. O sea, esos 3.100 archivos no los tengo yo, ni lo tiene mi compañero. Lo tiene el servidor central en una carpeta destinada para eso. Así es que si me voy yo o si me va yo, allí está y la institución sigue en su marcha. Esto es. Muchas gracias. Ha sido muy valioso su aporte. Solamente felicitar a la Agencia Nacional de Tránsito, que es un modelo también para que nosotros podamos de alguna forma guiarnos de nuestras instituciones. Felicitaciones y pues simplemente a seguir en el camino. Sé que van a llegar mucho más alto de lo que han alcanzado hasta ahora. Hasta ahora, muchas gracias por su presencia. Eso es todo. Muchas gracias también. Gracias.